La victoria del Málaga ante el Sevilla por 3 goles a 2 en el partido de la jornada vigésimo segunda en los prolegómenos del encuentro. Gámez, como veíamos en las imágenes, recibió una placa por convertirse hoy en el jugador con más partidos defendiendo la camiseta del Málaga. Minuto de silencio también antes del inicio del partido por el fallecimiento de Luis Aragonés que fue entrenador, entre otros, del Sevilla. El rival del equipo de Bert Schuster que tuvo la primera ocasión del partido en el mano a mano de Reyes con Willy Caballero. Acaba sacando el portero argentino. Una primera parte que de hecho fue dominada por el conjunto de Schuster a pesar de esta primera ocasión que tuvo el conjunto de Unai Emery. Más y mejor en la primera parte el Málaga pero muy distinta ya la segunda con alternativas para los dos equipos. El Málaga que buscó sorprender desde fuera como por ejemplo en esta ocasión Antunes, minuto 19. El tiro con pierna izquierda del lateral portugués se estira su compatriota Beto. Más acciones del Málaga en el primer periodo. Esta muy importante porque supone el penalti que el colegiado del partido, el señor González González, decreta a Coque por arrollar a Duda. El capitán del Málaga sería el encargado de transformar la pena máxima desde los 11 metros. Y de esta manera ponía el 1 a 0 en el marcador a la media hora de partido. La alegría de Duda que acabaría siendo el gran héroe de su equipo prácticamente al final del encuentro anotando el 3 a 2. Aquí vemos de nuevo el penalti que transforma Duda en el 30 de la primera parte. Todavía en el primer periodo, el Málaga intentando recuperar balones en tres cuartos y aquí el que lo intenta es Eliseu. Con un remate muy difícil porque se está estirando, se está cayendo al suelo y estira la perna izquierda para intentar batir al portero Beto. Estamos ya en la segunda parte, como decíamos, muy distinto el arranque del segundo periodo porque en cuestión de 20 minutos el Sevilla conseguiría voltear el marcador. Primero con este gol de Vaca en el minuto 3, el décimo de la temporada para el futbolista colombiano, para el ex del Brujas. Recuperación de Iborra y el pase espectacular del ex jugador del Levante para que Vaca pueda batir finalmente la portería de Willy Caballero. Era el 1 a 1 en el minuto 3 de la segunda parte. Lo probaría Rakitic desde fuera, desde muy lejos de hecho, un balón que se marcharía a la derecha de la portería de Willy Caballero. Después Rakitic sería el jugador que pondría con una falta desde la izquierda. Lo vemos ahora mismo, el balón al área para que Facio anotara el 1 a 2. Era el minuto 21 y conseguía el Sevilla voltear el marcador y poner ese 1 a 2, poner ventaja en el marcador ante el Málaga en este duelo andaluz de la primera división. Quedaba mucho partido, pero sería el equipo de Bershuster el que se encargaría de darle emoción y espectáculo al encuentro. Primero probando de nuevo desde fuera con este tiro que acaba atrapando en dos tiempos el guardameta Beto, el ex del Mallorca, Tisone. Golpea con pierna derecha y después consiguiendo de hecho los dos goles que acabaron dándole el triunfo al equipo de Bershuster. Esta es la acción del 2 a 2, el Handawi entrega la pelota a Samuel, dos de los jugadores que habían entrado en la segunda mitad. Y acaba siendo Samuel el que consigue poner el 2 a 2 en el marcador, era el minuto 32. Todavía quedaba mucho partido y de hecho lo aprovechó el Málaga para anotar un último gol prácticamente ya en el 45. El tiro de Samuel espectacular, el Málaga llegó mucho mejor al final del partido. Y vean el centro con el exterior impresionante de Pablo Pérez que acaba enviando el balón al segundo palo. Aparece Duda, el gran capitán y anota su segundo gol en el partido. Y de hecho el 3 a 2 definitivo prepara o para mejor dicho el balón con la derecha y acaba rematando con la zurda. Era el minuto 43, el Málaga conseguía ganar un encuentro que se le había puesto complicado. Un partido que acabó con una tangana monumental en la que fueron protagonistas Schuster, jugadores de los dos equipos y también Unai Emery. Al final triunfo del Málaga en este duelo andaluz de la jornada vigésimo segunda. El árbitro que mostró bastantes cartulinas amarillas fue un duelo muy intenso en el que saltaron chispas pero sobre todo hubo mucho espectáculo. De hecho el equipo de Unai tuvo esas últimas ocasiones para intentar igualar el encuentro. Como por ejemplo en este remate de cabeza de Facio que se va a la izquierda de la portería de Willy Caballero. Al final en la Rosaleda, victoria del Málaga. Málaga 3, Sevilla 2.